Polaris ¿Qué es Polaris? Bueno, definitivamente Polaris es el líder en el mercado. Actualmente estamos hablando que estamos en el 70-80% del mercado a nivel nacional. En Michoacán creo que estamos inclusive hasta un poquito más arriba. Ya la gente está reconociendo la calidad que ofrece Polaris. Es una marca muy completa en cuanto a vehículos, en cuanto a refacciones, en cuanto a personal, en cuanto a atención. O sea, realmente tiene todo. En el mundo el Razor es signo de calidad, signo de referencia en el mercado. Entonces nuestros clientes pueden estar seguros de que Polaris constantemente está invirtiendo en productos para su uso personal, su uso de diversión, pero no solamente eso, sino también su uso de trabajo. Los vehículos albergan a dos personas o a cuatro y muchas de las personas aquí en Morelia hacemos rutas familiares. Aquí la gente puede encontrar cascos, puede encontrar guantes, los jerseys, todo para salir a la aventura. Es versátil el vehículo porque lo puede uno utilizar para la aventura, como usted decía, ¿no? Pero también como un medio de trabajo. Que vengan a Polaris Morelia, que vean para que experimenten la atención que se les da aquí, 100% recomendable. Estamos con Polaris, estamos con la marca por atención, por servicio y por calidad. Y aquí sí se dan créditos, no necesariamente con los de la banca comercial, pero tenemos instituciones financieras muy serias que han estado otorgando créditos para estos vehículos. Aparte de que bajamos costos en un rancho, es diversión. Polaris es muy estricto en la calidad de los productos, pero también en la oferta que ofrecen en el punto de venta, ¿no? Y además que el que no trae Polaris está en la marca equivocada. Polaris es muy estricto en la marca equivocada.